Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hola amigos sean todos muy bienvenidos. Te traigo esta importante noticia para que te vayas enterando de lo que está pasando con los documentos, encontrados en la oficina privada de Biden, en donde incluyen material sobre países extranjeros. Te agradecería me regales tu valiosa opinión al respecto, muchas bendiciones para todos. Mis amigos, te contamos que los archivos fueron encontrados y entregados a los archivos nacionales el 2 de noviembre, pero su existencia se reveló públicamente hasta ahora, luego de que los medios de comunicación informaran sobre la historia. Los documentos clasificados que se descubrieron en la antigua oficina del presidente Biden en un centro de, estudios de Washington incluían materiales informativos sobre países extranjeros de su época como vicepresidente, dijeron el martes dos personas familiarizadas con la situación. El Departamento de Justicia está revisando el descubrimiento para determinar cómo proceder. Según dos personas familiarizadas con el asunto, la investigación tiene como objetivo ayudar al fiscal general Marek B. Garland a decidir si designa un abogado especial, como el que investiga el de los documentos confidenciales por parte del expresidente Donald Trump. Amigos, los abogados de Biden encontraron los documentos en un armario cerrado con llave, entremezclados con papeles personales mientras empacaban cajas de la oficina del centro Van Biden para la diplomacia y el compromiso global. Biden y sus ayudantes habían usado la oficina desde mediados de 2017 hasta el comienzo de la campaña presidencial de 2020, y los abogados se estaban preparando para desalojar el espacio, dijo la Casa Blanca. El descubrimiento no fue en respuesta a ninguna solicitud previa de los archivos, y no hubo indicios de que el señor Biden o su equipo se resistieran a los esfuerzos para recuperar documentos confidenciales. Pero mis patriotas, quieras o no, este descubrimiento ha presentado un problema político para Biden, además de cualquier problema legal que surja, de parte de los republicanos, quienes dijeron que vieron un doble patio trasero. Pero dime tú qué opinas. Mis amigos y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que estés enterado de nuestras publicaciones noticiosas del momento, para ti. Un abrazo para todos y hasta una nueva oportunidad.